Rusia ha aumentado las tensiones con Occidente en medio de su guerra contra Ucrania. El presidente Vladimir Putin dijo que Moscú desplegará armas nucleares tácticas en Bielorrusia. En el país aliado, Rusia reveló que ya tenía 10 aviones capaces de llevar armas nucleares tácticas. Y ahora colocará también misiles hipersónicos Iskander con ojivas nucleares y un alcance de alrededor de 600 kilómetros. Negociaciones con Alexander Lukashenko con Bielorrusia, el pretexto fue la declaración del secretario de Defensa británico de que iban a entregar municiones de uranio empobrecido a Ucrania. El anuncio no fue completamente inesperado. Mientras la guerra de Putin en Ucrania en los últimos meses no ha logrado mucho, el Kremlin ha amenazado repetidamente con recurrir a las armas nucleares. Rusia argumentó que simplemente está haciendo lo que Estados Unidos y la OTAN han hecho durante años en el flanco oeste. Sin violar los acuerdos de no proliferación nuclear. Sin embargo, Occidente calificó esta justificación como engañosa y dijo que representa una escalada en la retórica. No hemos visto ninguna razón para ajustar nuestra propia postura nuclear estratégica ni ningún indicio de que Rusia se esté preparando para usar armas nucleares. Y así, ya sabes, seguimos comprometidos con la defensa colectiva de la alianza de la OTAN. Mientras tanto, la última amenaza nuclear de Putin llevó a Ucrania a exigir una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y Kiev argumentó que Moscú ahora ha demostrado que no es un administrador responsable de las armas nucleares y que solo las está utilizando para intimidar. Jacopo Luzzi, boss de América, Washington.